Bueno, a continuación voy a explicaros una serie de recomendaciones importantes para aquellas personas que vayáis a realizar una prueba de fondo, una prueba de carrera a pie. El día de antes es importante hacer un descanso total, pero posiblemente aquellas personas que están más habituadas al entrenamiento y a la carrera, pues prefieran realizar un rodaje suave en torno a 20 minutos. Esa noche anterior de la competición sea una noche en la que nos aseguremos de que vamos a poder descansar en torno a 7-8 horas. Así como también la cena que tenga una importante ingesta de hidratos de carbono, bien a través de pasta, bien a través de arroces, realizar un desayuno en torno a 3 horas antes de la competición. Lo más importante va a ser no innovar nada que no hayamos hecho previamente. La recomendación sería llegar en torno a una hora antes de la competición, hacer un pequeño calentamiento, en torno a 10-15 minutos de un trote muy suave y en el que pudiésemos hacer alguna progresión para activar musculatura. Las pruebas de fondo son pruebas largas que pueden pasar facturas y en los primeros kilómetros se ha ido a un ritmo por encima del que habitualmente uno ha preparado esa prueba. Es importante mantener ese ritmo constante, es importante que en dos puntos de avituamiento ingiramos poco a poco agua. En todo momento vamos a tener que mantener una actitud positiva y vamos a tener que estar pensando con aquellas cosas que nos motivan, que nos gustan, que nos hacen ver por qué estamos allí compitiendo. Y realmente eso es lo que nos va a dar fuerza y energía para poder llegar a meta con el objetivo cumplido. Así que mucha suerte y adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!